Hola, hola a todos. Los estábamos esperando. Nosotros ya estamos listos para comenzar un nuevo programa y mostrarles, como siempre, todo el acontecer de nuestra ciudad. Lo que son de nuestra ciudad saben que estuvimos de festejos, pero para lo que no son de acá les cuento que tuvimos nuestra fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador. Comienza con una novena y son prácticamente siete días en los que tenemos actividades culturales, espectáculos, carpas con artesanos, puestos de comida y mucho más que queremos compartir con ustedes. La primera parte de esta manera. 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 La primera parte de esta manera.